Bueno, buenas noches, pues aquí acabo de salir del hospital después de 12 horas y me apetecía hoy deciros a todos que no nos olvidéis jamás a todos los profesionales de la sanidad que estamos como mis compañeros del hospital clínico luchando contra algo que es realmente horrible. La situación que está viviendo muchísima gente mayor es acojonante y en especial hoy quería deciros a todas aquellas personas que trabajáis en residencias de ancianos que estáis completamente abandonadas por estas entusas, sin material, totalmente puteados y la verdad que no es digno como está muriendo muchísima gente. Yo hace un rato he visto una mujer de loja de 61 años que su marido murió ayer con 60 años también, sin ningún antecedente, llevaba 20 días en su casa y bueno, ella estaba muy cabreada con el sistema como yo estamos todos cabreados muy cabreados y ves como se está muriendo aquí la gente ves que la gente no puede entrar, ningún familiar todo el rato con el teléfono llamándolos, preguntándonos cómo están y madre mía, tío psicológicamente nosotros nos hemos preparado en Granada y estamos preparados la gente aquí se está comportando de forma excelente, ¿no? lo tengo que decir a los granadinos porque es lo que yo vivo pero no quiero imaginar el horror de Madrid espero que a todos aquellos médicos que ahora estáis viviendo esa desorganización tan terrible en Madrid cómo han tratado a vuestros gestores la falta de previsión, la falta de recursos no lo olvidéis jamás no nos olvidéis jamás nadie no nos olvidéis estamos viviendo algo tremendo fuerza, hostia, fuerza no sé cuánto va a durar esto no lo vamos a comer fuerza pero no nos olvidéis jamás, tío no nos olvidéis